Si mi fe ha de caer Él me sostendrá En la tentación yo sé Él me sostendrá No podría estar de pie En la oscuridad Pues mi amor muy frágil es Él me sostendrá Él me sostendrá Él me sostendrá Pues me ama el Salvador Él me sostendrá Él me sostendrá Él me sostendrá Sus promesas fieles son Mi alma guardará Él me sostendrá Él me sostendrá Él me sostendrá Pues me ama el Salvador Él me sostendrá Él sufra y morirá por mí Él me sostendrá La justicia Él me sostendrá Él me sostendrá Él me sostendrá Él me sostendrá Pues me ama el Salvador Él me sostendrá